Mucha gente cree que es falso, Bellacata asegura que su cuerpo es natural. Miren, yo la verdad tengo mis dudas, pero tiene razón en algo. Su cuerpo, pues todo su cuerpo es natural, proviene de la naturaleza humana. Pero ya que tenga este tipo de cosas... Una disculpita, creo que grinché un poquito en el micrófono. Una disculpita, disculpita. No sé, oigan, está como que medio raro, ¿no? Porque, ¿natural, natural, natural? No creo, yo tengo mis dudas. Pero bueno, ella dice que, pues no, que todo es natural. Porque pues la critican mucho que tiene la cadera muy prominente. Y además, las... La retaguardia muy... Quería encontrar una palabra correcta, pues, para que no escuchara tanto. Pero bueno, la cosa es que dice que, pues, son naturales. Es que lo único que sí pasó es que le añadieron grasita. O sea, yo no sé cómo fue eso, pero que le añadieron grasita. Pero lo que sí es natural, natural. O sea, sé que no es un implante por algún tratamiento estético. Sino simplemente le agregaron grasita, pues, para que se viera más acá, ¿no? O sea, más piernona, más caderuda. Pero nada que ver con que un implante. Pero que sí, por ejemplo, en alguna ocasión se colocó un implante, pues, acá con las amigas, con las lolas. Y, pues, ahí sí sufrió mucho porque se le volteó un implante, se le rompió, le dolió. Se hizo todo un show y mejor dijo, ¿sabes qué? Aquí no. Acá todo lo que quieran, pero aquí no. Aunque yo la verdad tengo mis dudas porque, obviamente, ante esta entrevista, donde fue que reveló todo, muchos comentarios a través de redes sociales es como de... Mija, tú no te veías así enamorándonos, o sea, destrabate tantito. No, 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 o sea, eras más delgadita, más, o sea, no, nada que ver. ¿Cómo es que? No, pues, o sea, ¿cómo no? Y, obviamente, pues, debido a lo que se ve, no se juzga, mucha gente como que no está tan a favor o tan creyente de lo que dice Bella Cat. Porque, pues, la verdad es que, pues, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Incluso ni en el cabello, imagínense, era chinita, pelirroja. Obviamente el pelirrojo se lo pinta, ¿no? Pero chinita y ahorita súper lacia, color negro, seguro con muchos tratamientos. Y, bueno, al final está bien, si se quiere hacer lo que se quiere hacer, está bien. Pero, pues, si llama la atención que ella misma diga que su cuerpo es natural. Yo creo que sería, oh, la manera correcta de decir que es natural, pues, es que no te hagas nada. Absolutamente nada, que te quedes tal cual estás. Y ya el hecho de, pues, agregarte grasita para que se te vea más acá el paquetón de allá atrasito y así, pues, ya tiene que haber una intervención, ¿no? Aunque sea que te agreguen algo, pues, ya no es natural, aunque ella diga que es natural. Pero, bueno, ¿quién soy yo para decir? ¿Quién soy yo para juzgar? Mejor díganme ustedes qué opinan. Déjenmelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios. No se olviden de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Estar al pendiente de todos los chismecitos y quedarse con nosotros aquí nomás. Traducido por Marie Arias